Figuras imprescindibles, protagonistas de la humanidad. En unas reacciones ingenuas, auténtico flujo del más delirante verbalismo, que empezaba con inusitada fluidez y terminaban en balbuceos mientras movía incansablemente sus manos para acompañar la insólita proliferación de sus muecas. Su actuación era, ante todo, fruto de la soltura y la agilidad. Las situaciones más disparatadas brotaban con maravillosa sencillez. De Mario Moreno, no pasarán a la historia del arte cinematográfico unas películas que no tienen, a decir verdad, nada de extraordinario. Pero, en cambio, Cantinflas, su personaje, su figura, su personalísimo estilo interpretativo y su singular sentido del humor ocupan ya, por méritos propios, un lugar relevante en el firmamento del séptimo arte. Gracias por ver el video.